hola cómo están espero que súper súper bien yo soy jen estoy en este momento en nazca esta mañana estuvimos viendo las líneas de nazca haciendo todo ese recorrido no salió muy bien al final porque vomita esta vida y la otra pero la verdad es que fue una experiencia muy muy chévere ahora en este momento estoy acá justo ese que ven allá azul es el terminal cruz del sur y es allí donde nos van a recoger para ahora vivir una nueva experiencia era conocer un nuevo lugar porque definitivamente acá en perú lo que hay es lugares para conocer y en esta oportunidad vamos a ir a conocer como tres lugares en uno por decirlo así les decía que vamos a conocer tres lugares porque vamos a conocer la pirámide kawachi que es la pirámide de barro más grande del mundo es como un centro ceremonial y además de eso vamos a conocer también un cementerio profanado y vamos a conocer un acueducto que era como el sistema que se tenía o que se hizo así hace muchísimo tiempo acá en nazca porque si se han dado cuenta pues eso es un desierto y necesitaban pues tener agua de algún lado y solamente en el año llueven como 20 horas algo así entonces ese es un acueducto que de hecho nos dicen todavía funciona ese tour lo estamos tomando lo compramos allá mismo en el aeropuerto donde se hace todo el tema de las líneas de nazca y ya les voy a contar cuánto cuesta les voy a mostrar por supuesto qué tal nos parece estamos acá esperando ya es cuestión se supone que nos recogen a las 2 de la tarde faltan 10 minutos y lo bueno de estos tours es que te recogen en el punto que tú digas o te recogen en el hotel y vuelven y te dejan en este mismo sitio entonces bueno vamos a ir a conocer un poco más acá desde este punto también se pueden tomar los buses para irnos para ica que es como una especie de oasis o un lago algo así que hay así en medio del desierto pero eso se los voy a mostrar después vamos a ver nuestro plan inicial es que esta noche nos vamos a ir a quedar allá pero estamos viendo cómo nos va bueno miren qué bus ni que nada acá vinieron a recogernos en este auto un poco extraño ya llegamos a la primer parada que saca el acueducto vamos a escuchar un poco de historia a ver en qué consistió toda esta construcción está súper chévere son como una especie como de gras por decirlo así que van llevando pues hasta donde está ya el agua de los acueductos para poder accesar fácil se ponen estas son piedras miran piedras de cantos rodados piedras de ríos con estos son muros de contención no están pegados bueno y en esta primera parada nos han contado pues mucho de la historia lo primero es que la cultura nazca es incluso más antigua que la cultura inca y de hecho este tipo de acueductos como el que estamos viendo es de por allá de como 500 años antes de cristo y se daba pues como les decía al principio del vídeo necesitaban hacer todo esto precisamente porque las horas de lluvia al año pues eran muy muy poquitas después necesitaban agua sí o sí y otra cosa es que si vieron el vídeo de las líneas de nazca y si no se los dejo por acá una de las figuras es un árbol y ese árbol es como representando esta que tiene como característica la principal que sus raíces siempre buscan o son como un indicador de que hay agua ahí digamos en esa parte entonces se supone que miren allá atrás estaba el acueducto y por acá por todo esto viene así como un canal hacia abajo hacia allá muchos metros o kilómetros más y en esa parte ya hay como lo que vendría a ser dicen ellos como un reservorio como donde está pues llegando donde se acumula el agua otra cosa que me pareció súper chévere lo que nos han dicho es que imagínense en estos acueductos vienen así como una especie de grada así pero esto no está pegado absolutamente por nada están solamente sobrepuestas unas sobre las otras y así fueron armando pues como estas gradas o estos niveles por decirlo así pero en realidad no hay nada y de verdad entre las piedras no se vea absolutamente nada así pues como ningún material así que las esté uniendo solamente están pues puestas unas sobre otras y miren yo no sé si se alcanza a ver acá con la cámara pero nos estaban diciendo que digamos acá en este punto hay otro hacia la parte de allá y otro al final de allá que es por donde como que son los filtros que ellos llaman o por donde sale el agua entonces digamos este lugar específicamente tiene tres así que son los que les estoy mostrando y pues miren que ahí también hay así como un canal interno que es el que va llevando el agua y el que va haciendo pues que en todo este recorrido se filtre y se pueda después utilizar ya vimos eso ahora vamos a seguir con nuestro recorrido a ver qué otros lugares conocemos vamos ahora para el cementerio profanado y y acá se dice que este árbol tiene más de 400 años mucho dinero por objetos las momias no interesan interesan los objetos las cerámicas los textiles etcétera no este es el cementerio profanado se supone que bueno estos son como los más vistosos pero se supone que todo esto que vemos acá son tumbas que han venido pues personas a saquearlas y a llevarse sobre todo todo el tema de cerámica que era con lo que los enterraban se ve un poco no sé yo tengo mis dudas ustedes que dicen si será de verdad o no se supone que los huesos son así de blancos pues porque han estado expuestos al sol por la arena por todo esto por ejemplo esto acá pero es que no sé la verdad no sé cómo es un hueso ya si ahí de verdad porque ahí parece como cuando la pared tiene una capa de pintura que se cayó y se ve la de abajo pero no sé si así son los huesos bueno ya ustedes me dirán si creen que es real o no pero supone que todo todo esto es el cementerio y allá justo allá está la pirámide para la que vamos allá está la pirámide hacia el otro lado están las líneas de Nazca y hacia el lado de allá se supone que está nazca como tal bueno ya llegamos a esta que viene siendo nuestra última parada arqueológica y que viene siendo pues la pirámide de Kawashi ahí con las imágenes del dron yo sé que lo van a ver muchísimo mejor nos estaba contando el guía que esta no era una ciudad en la cual vivieran como tal anteriormente los Nazca sino que este lugar todo fue construido como un templo ceremonial o sea acá venían y se hacían los sacrificios se hacían como los momentos ceremoniales incluso dicen que había también este lugar pues en este lugar se hacían los conciertos dicen que los Nazcas eran músicos y pues utilizaban todo este templo lo construyeron precisamente para eso más no vivieron aquí se supone que una vez desaparece la cultura Nazca o más bien se trasladan de acá por tema de terremotos inundaciones y demás y se trasladan a donde es ahora Nazca entonces esto se vino a convertir como en una necrópolis y no sólo allá donde vivimos hace un momento que estaba el cementerio sino que alrededor de todo esto también empezaron pues a venir a enterrar a sus muertos adicional se supone que esta no es la única pirámide se estaba diciendo que hay en total 15 pirámides sólo que esta es como la más grande, la más alta, la más imponente y se asume también pues que es la principal ¿qué era o qué distinguía como tal a esta cultura de Nazca? no eran guerreros de hecho dice que después de los Nazca llegaron los Guari, que sí eran guerreros y los Nazca venían a ser, esos serían alfareros bueno, se dedicaban a construir como tal cerámica y demás y hacían los intercambios con otras tribus entonces digamos me dan animales, yo les doy cerámicas o textiles y demás hay como para contarles un poco de historia mientras vamos haciendo el recorrido acá pues todo tiene un camino demarcado por donde se puede ir avanzando y pues ir viendo todo todo este templo ceremonial nos está contando el guía que en sus tiempos cuando hacían esas celebraciones y ven que todo esto está lleno así como de unas entradas, como un laberinto digamos que va ahí por todo eso se supone que en su tiempo ellos tomaban una bebida pues alucinógena que eso los ponía así como más contentos de lo normal se metían, subían por todo ese laberinto y el primero que llegara allá era pues el que se iba como tal a ofrecer para ese sacrificio al que decapitaban le sacaban el corazón y esa era como la ofrenda especial que daban para los dioses ¿qué tal ese ritual? bueno y ya acá en este museo textil vamos terminando este recorrido son en este momento las 5 de la tarde por supuesto de acá hace falta que nos lleven a donde nos recogieron o al hotel en donde estábamos y este tour como tal con todo lo que les mostré que incluía pues tiene un costo, tuvo un costo de 50 soles, es decir más o menos unos 13, 14 dólares que creo que es un muy buen precio para estar prácticamente toda la tarde acá ocupados, conociendo hay parte pues arquitectónica, todo como siempre con muchísima historia y acá de verdad que aunque no grabe mucho de la parte de adentro pues hay muchísimo tema también de todo como ellos construyen estas piezas súper bonitas en plata todo lo que son los tejidos también la verdad es que está muy muy chévere de paso ustedes se pueden llevar pues como algún tipo de recuerdo si es que así quieren así que bueno hasta acá vamos a dejar este video les voy a dejar en la descripción los datos de la empresa con la que nosotros tomamos este tour y me cuentan en los comentarios si les gusta, si les pareció chévere, si ya conocen alguno de estos lugares y por supuesto no olviden comentar, suscribirse al canal, seguirme en Instagram y estar muy muy pendientes de los próximos videos Bye ¡Gracias!